... Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión, ya saben, de forma telemática... Hola Amalia, hola Antonio y Jesús, ¿estáis ahí? ¿Continuáis ahí? Hola, aquí seguimos. Ok, estupendo. Bueno, vamos a ver una noticia que resume perfectamente cómo ha discurrido esa reunión interterritorial que se ha celebrado en Sevilla. Yo decía antes de ir a publicidad, precisamente, una de las comunidades autónomas que ha solicitado en vano porque no ha recibido respuesta del Gobierno para la ampliación del toque de queda. Vamos a escuchar, como digo, esta información que ha elaborado Rafa López. Adelante. El Gobierno de España no ha cedido a la petición casi unánime de las comunidades autónomas y no adelantará, de momento, el toque de queda que se mantiene a las 10 de la noche. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo Interterritorial celebrado en el Palacio de Santelmo de Sevilla. Hemos contrastado pareceres. Mi colega de Andalucía tiene un parecer que les ha expresado directamente a ustedes. Otros colegas tienen otros pareceres. Y vamos a seguir trabajando en esta línea sin negarnos a hacer nada, pero cuando lo hagamos, seguros de que es útil, de que sirve y de que aporta soluciones concretas. De momento, donde hay un consenso, es en que las medidas que han decretado todos mis colegas tienen que cumplirse. Y que si se cumplen, como derrotaron la segunda ola, van a derrotar la tercera ola. En este sentido, ha subrayado que la restricción de movilidad nocturna podría acarrear una mayor concentración de personas a otras horas y que este es un asunto que se seguirá estudiando en los próximos días. Esto puede también tener sus pros y sus contras. Lo vamos a valorar. En este ejercicio de escucha permanente que tenemos y este interés que tenemos todos en proporcionar el abanico de medidas que sean necesarias para poder responder. Pero, insisto, hay aún un conjunto de medidas de disposición que se están usando y que van a permitirnos doblegar esta tercera ola como doblegamos. Yo no tengo ninguna duda de esto. Días duros, pero con lo que estamos haciendo no tenga nadie ninguna duda si hacemos todos, si cumplimos todos con estas medidas adoptadas por las comunidades autónomas vamos a doblegar esta tercera ola. El ministro de Sanidad, que ha puesto en valor el trabajo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha reconocido que los datos que se han registrado a nivel nacional en las últimas horas no son nada buenos, si bien ha alegado que se están haciendo más pruebas que nunca. Es verdad que se está haciendo más pruebas que nunca. Es verdad que estamos en 1.385.000, casi 386.000 pruebas diagnósticas entre los días 10 y 16 de enero, en este periodo de siete días. Es verdad que es un índice de casi 3.000 pruebas por 100.000 habitantes. Creo que es el más alto que hemos tenido. Por lo tanto, estamos detectando mucho. Estamos creo que detectando prácticamente todo lo que hay, pero en fin, es una tendencia, como decíamos, creciente. Son días complicados y lo van a seguir siendo lo que nos queda de semana y probablemente lo que nos queda de mes. Sobre el plan de vacunación, ha puntualizado que en España hay más de un millón de personas ya vacunadas y que ya son 15.000 las que han recibido las dos dosis. Según Illa, se trata de uno de los países de la Unión Europea y del mundo que ha desplegado un plan de vacunación y que su efecto empieza a dejarse notar en los datos. Tal y como ha desvelado, las personas mayores de 80 años serán el próximo grupo de IANA en recibir la vacuna. Eso sí es verdad. Los datos son incuestionables. El peor país de Europa, el tercero del mundo y el hazmerreír de muchos países que ven como España dice todo lo contrario. Bueno, y sobre todo la indignación de muchos españoles de a pie, que vemos como nos mienten hasta ministrillos de este calibre. Porque hasta los más serios que parecían que eran más formales, más formados, más con carreras funcionariales impecables, como el ministro Escrivá, el otro día se puso como un becerro en Onda Cero porque alguien le dijo oiga, y de aquello que plantearon ustedes de ampliar a 35 años el cómputo para las pensiones, ¿quién ha dicho eso? Bueno, pues efectivamente, filtró Podemos el documento para, lógicamente, arrogarse la titularidad de haber conseguido paralizar ese informe. Es que mienten todos, hasta los que parecen más serios. Y también miente ella, que bueno, yo de serio la verdad es que después de todo lo que ha dicho, hecho y como está gente llorando a la pandemia, ¿qué quiere? Dicen, derrotamos la segunda ola. Dicen, vamos a derrotar la tercera como derrotamos la segunda ola. ¿Pero qué está diciendo? Que hemos doblegado la curva. Otra vez, diciendo lo mismo que el presidente Pedro Sánchez, cuando en el mes de julio salió a decir hay que salir a la calle a consumir, a divertirse, hemos doblegado la curva, hemos vencido al virus. Si esto ha ido de recaída en recaída. Si aquí nadie ha doblegado ni ha vencido. Si estamos sucumbiendo. Es increíble lo de esta gente, es increíble, perdonen ustedes, pero es que es increíble. Llega ya un momento que te indignas. Es que ya no se puede permitir tanta ofensa a la inteligencia como la que preconizan esta gente. Es que ya es insoportable que vamos a doblegar la tercera como hemos doblegado la segunda. Hemos ido de fracaso en fracaso, de recaída en recaída. Si yo eso de las olas, es que ni me lo creo. Si aquí no hay oleadas. Si aquí lo que hay es que cuando estás todavía enfermo, te echan a la calle y vuelves a pillarla o vuelves a empeorar. Bueno, si es que es increíble. En fin. Bueno, ¿qué opináis vosotros? A ver, Antonio Jesús. Bueno, el ministro Illa haciendo un alarde de su profesión, como buen filósofo que parece que es, pues la verdad que el hombre deja bastante que sea en sus declaraciones. Lógicamente, antes planteabais la duda, o sea, no se plantea duda. Este conflicto de interés en los dos bienes jurídicos protegidos, por un lado salud u otro economía, lógicamente que tiene que primar la salud, sí o sí. Eso está clarísimo. Y a mí me tranquiliza normalmente, aparte de elogiar a la voz de los sanitarios, escuchar a los sanitarios de Torre Cárdenas, me tranquiliza. Pero no tenemos que bajar la guardia. Es decir, tenemos que seguir en esta tesitura de luchando y manteniendo distanciamiento social y toda medida de prevención que podamos. Pero yo, lógicamente, apelo a la coherencia, como digo antes, a la coherencia de las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones. Es decir, dice el ministro Illa, hablaba de la cogobernanza. 15 de las 17 comunidades le están pidiendo que se reforme ese decreto y que se permita o se extienda la capacidad de decisión o la capacidad de actuación de las comunidades autónomas. Porque están poniendo evidentes datos sobre la mesa muy preocupantes. 15 de las 17. Y él responde que lo va a estudiar. ¿Eso es cogobernanza? ¿Eso es la democracia que propone este gobierno? Es decir, y lo que hablábamos anteriormente también, que ponéis vosotros de manifiesto. Es decir, tú no puedes decretar el cierre de actividad a las 6 de la tarde y el toque queda a 10 de la noche. Es que eso es incoherencia. Ahí hay cuatro horas que o bien alarga la actividad para ayudar al ámbito económico, o bien recorta el toque de queda. Si es que no tiene más sentido, si es que sí, es coherencia. Decía el ministro Villa, no se trata de añadir medidas, sino de aplicarlas bien y esperar sus resultados. Pero señala, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? La Junta le ha dicho ya a Gotaya sus competencias en 141 municipios con más de 1.000 contagios. 141 municipios con más de 1.000 contagios. Y dice que va a estudiar la petición de la Junta o la petición de 15 comunidades autónomas. Si esto no va a hacer política, que venga y yo lo vea. Probablemente, yo comparto la opinión de algunos, estén valorando el efecto Illa en Cataluña hasta ver si llegan las elecciones. Que yo, por otro lado, de verdad, si el efecto Illa es positivo, es decir, si de esta gestión se deriva una gestión positiva y una eficacia y una eficiencia en su gestión del señor Illa, que venga y yo lo vea. Y si esa es la forma de premiar lo que va de candidato a Cataluña, pobres catalanes. Pobres catalanes. Y si no, ¿cómo prescindimos, si está haciendo buena gestión, cómo prescindimos de un ministro, si está haciendo una magnífica gestión, cómo prescindimos de él en plena tercera ola de la pandemia? ¿Eso es coherente y es razonable? Esas son mis dudas. Bueno, y por cierto, he anotado aquí que, por último decía el ministro, que ahora se están haciendo más pruebas que nunca. Hombre, por eso la Comunidad de Madrid ha urgido, desde hace ya mes y medio está pidiendo y rogando al Gobierno de España que permita que las farmacias y otros centros, como los centros odontológicos, los centros dentales, puedan practicar los test, las pruebas, de forma masiva, evidentemente, complementarios a los que se hacen en los centros sanitarios. ¿Eso es más pruebas que nadie? Ahora, a respuesta, lógicamente, de las demandas insistentes por parte de la comunidad autónoma, es que, es que, desde luego. Bueno, en fin, Amalia. Pues nada, yo vosotros seguís en vuestra sintonía diciendo que estamos haciendo y preparando los comicios catalanes. Yo lamento mucho que hagáis este tipo de intervenciones, sobre todo porque, insisto nuevamente, yo creo que aquí lo fundamental es salvar vidas y que remitamos la pandemia cuanto antes. Luego, con respecto a la primera hora, segunda hora y tercera hora, pues, ¿qué tenemos los datos? Evidentemente, la primera hora fue cuando nos confinamos, la segunda hora en el verano, cuando los datos se mejoraron, que quizás el Gobierno ahí, yo creo, personalmente, que se equivocó, que tenía que haber seguido planteando medidas un poco más restrictivas y ahora estamos viviendo la tercera hora. Insisto, yo creo que deberíamos ya de haber estado confinados. Pero es cierto que hay medidas que se tenían que haber estado tomando desde hace mucho tiempo y no se han estado haciendo. Entonces, ahora la responsabilidad, no tenemos mando único, lo habéis dicho anteriormente, lo ha dicho el compañero, que no hay mando único, que la transferencia la tienen las comunidades y las comunidades, pues, en muchísimos casos, pues, nos hemos relajado y nos vamos a incluir todos. Nos hemos relajado y hemos estado permitiendo determinadas cosas que no hemos tomado las medidas, que estaban decretadas, que podían haber impedido esta situación. Pero, insisto, yo no creo que se esté preparando el ministro Illa. Creo que, como todo, todo siempre es mejorable. Creo que se está gestionando esta pandemia con unos criterios técnicos y por especialistas, concretamente, con muchísima seriedad. Además, se está escuchando a todas las comunidades qué es lo que quieren y cuáles son sus necesidades. Y lo que de verdad me parece una barbaridad es poner a Madrid, como ejemplo, cuando estamos viviendo situaciones dramáticas en Madrid desde hace muchísimo tiempo, con respecto al COVID y a otras cuestiones que creo que no es el momento ahora. Yo, mi opinión con respecto al tema de que se hagan las farmacias, los privados, yo no lo comparto. Y, además, lo voy a defender allá donde esté y donde proceda. Yo creo que los privados y las pruebas se deben de hacer en el ámbito de la sanidad pública, porque es de donde se debe de gestionar. Los privados son un privado serio, que no es llegar de cualquier manera a hacerlo. Hay que tener unas medidas donde se tenga un aislamiento, porque si no, si empezamos a hacer en una farmacia, en una clínica odontológica, quizás en la clínica odontológica sí hay medidas, pero en una farmacia donde tenemos un espacio abierto, donde se entra todo el mundo y ahí se necesita tener un espacio, por lo menos, acotado para poder hacer las PCR o los privados. Creo que la solución no pasa porque se mejore el número de privados porque se hagan en la farmacia, sino todo lo contrario. La solución pasa porque se tiene que hacer desde el ámbito de los públicos, desde la sanidad y la forma de hacerlo es que se debe de contratar a más personal. Ahora mismo, lo he dicho al principio, en atención primaria estamos colapsados porque no tenemos médicos, porque no tenemos enfermeros suficientes y porque no tenemos personal administrativo para atender la demanda asistencial administrativa que tenemos actualmente. Y eso está ocurriendo. Y eso está ocurriendo en concreto en Almería, que es lo que más conozco, y algunas cosas de Andalucía, porque pertenezco a un grupo de trabajadores del sistema andaluz de salud, donde se está comunicando cuál es la situación que tenemos en toda Andalucía. Y hay una deficiencia importante de personal y por eso no se está llegando en muchísimos casos a atender como se nos gustaría a todos los profesionales de la sanidad. Y los médicos, insisto, el personal sanitario en general y nuestro sanitario, estamos colapsados. Pero fundamentalmente los médicos y los enfermeros, porque no pueden atender a más gente de la que tienen. O nosotros diariamente, en mi centro de salud, estamos desbordados. Pero es que me consta que en el resto de los centros igual, haciendo todos los días un montón de PCR. No tenemos personal, porque hay que salir a los domicilios, hay que hacer la atención, hay que extraer, hay que hacer el cinturón, hay que hacer toda la demanda que no existe en los ciudadanos y que tienen esa necesidad y que tenemos que cubrirla. Y la atención médica es igual. Así que para que esto siga funcionando, hay que hacerlo desde lo público, con personal, y no vale hacerlo desde lo privado. Yo, desde luego, eso no lo comparto ni lo voy a defender. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Vamos a ver, mira, yo te tengo que discutir eso, Amalia, evidentemente, porque no es por nada, no es por razones ideológicas, sino por conocimiento directo que tengo de algunos farmacéuticos y farmacéuticas que ya quisieran algunos centros de salud. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me tuve, hace que, no sé, un par de meses o tres meses, no sé cuándo se hizo la campaña de vacunación de la gripe, me tuve que vacunar en el escala. En noviembre sería, ¿no? Sí, bueno, pues. En noviembre me llamaron y fui. Ahora ya hay que tentarse la ropa, porque si te llaman, como ahora hay la situación esta poco menos de locura, porque si te llaman de un centro de salud para que te vacunes de la COVID-19, pues lo mismo es que te estás colando y después tienes que dimitir, etcétera, etcétera, porque hemos llegado hasta esa situación de ya esa acervación. Bueno, pues el caso es que yo me tuve que vacunar, ¿sabes dónde? En el escalón de la calle del centro de salud, en la puerta de atrás del centro de salud, subiendo el escalón de la calle, que da la calle, en la misma calle, ahí me vacunaron. De la gripe, Amalia. Y todas las farmacias que conozco tienen unas magníficas instalaciones y tienen lo que siempre se ha llamado la rebotica, que está siempre más limpia que un jaspe y que allí un farmacéutico... Es una cuestión de limpieza, Antonio, no una cuestión de limpieza. Yo no sé que el centro de salud voy a vacunarte, pero lo que se han habilitado en la gran mayoría de los centros son unas carpas para no tener que acceder al centro, ¿vale? Yo no sé cuál fue tu situación. Pero mira, mi situación es un centro de salud... Es una cuestión de aislamiento. Ya, pero... Es decir, las PCR cuando se hacen se tienen que tratar de una forma aislada, porque el virus se extiende de momento y los profesionales deben de estar aislados completamente. ¿Qué me dices? ¿Que las farmacias van a tener un espacio aislado? ¿Una persona con todo el epi puesto durante todo el día haciendo PCR? Pues si es necesario... ¿Quién es para un recurso al PCR al laboratorio? ¿Dónde se va a llevar aquel laboratorio? Amalia. Amalia, por favor. Hay que tener mucha más curiosidad. Mira, las farmacias y los centros privados de salud, las clínicas privadas, etc., y la salud pública, es lo que ha conseguido en países como Israel, yo ya sé que no eres partidario de Israel, eres más pro-palestina. Bueno, fíjate quién le comentan, preguntan a los palestinos, cómo están ellos. Exactamente. Una cosa es, una cosa es, el Estado judío, cómo está, y otra cosa son los palestinos, cómo están preguntas. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues gracias a que precisamente se han unificado todos los criterios y todos los esfuerzos y todos los recursos, Israel ha conseguido lo que no ha conseguido todavía ningún país del mundo, pero unificando todos los recursos. Pero Israel ha conseguido, Antonio, vacunar, contagiar, controlar, ¿a quién? ¿A los judíos nada más? ¿A los judíos no? Perdón, porque el judío es una religión y no tengo nada en contra de ellos. ¿A quién? ¿A quién ha conseguido controlar a Israel? Porque a los palestinos como están. A todo el pueblo de Israel. Cada nación, lógicamente, se organiza. ¿O qué quieres? Que nosotros, en vez de... A todo el pueblo de Israel, no. A la parte que le interesa al gobierno de Israel, que esté controlada. Porque el pueblo palestino, perdona que te diga, están viviendo una situación muy grave con respecto al COVID, hombre, Antonio. Pues claro, seguramente. Claro, seguramente, porque tienen la culpa a ellos. Oye, son palestinos y tienen su larga tradición. Tienen su larga tradición. Lo mismo que los israelíes tienen su larga tradición. Pero bueno, me vengo a referir que lo mismo que España le revende vacunas a Andorra, Israel no está para hacer el gilipuertas. Eso no lo va a hacer Israel. Israel va con... No, no tiene derecho a nada. No, y... Si a que ellos lleguen, que le ocupen los terrenos. Bueno, vamos a dejar el tema del palestino. Eso digo yo. Oye. Porque no es primera persona y madre mía. ¿Y qué tiene que ver en la gestión de la pandemia en España con la gestión de la pandemia en Nueva Zelanda? Es que me estás comparando cosas. ¿Qué tiene que ver Palestina con Israel? Israel tendrá... Israel... No, pero digo que Israel tendrá que sacarse sus castañas del fuego y evitar asomar la cabeza por si algún palestino se la vuela. Que eso está sucediendo. Eso es lo que tiene... Claro, sí, porque están volando los palestinos con piedra y no los con misiles. Exacto, es verdad. Por favor, es que la permanente antifada, esto es lo de siempre. Bueno, en fin. Sí, la permanente antifada, claro. Uno lo utiliza en la antifada y otro lo utiliza en los tanques. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir que, volviendo a lo esencial, evidentemente, en nuestras discusiones anodinas, que las farmacias son una red importantísima también dentro de la asistencia sanitaria en España. Es potentísima la red. Muy, muy, muy cualificada y sabe perfectamente... Yo no la he cuestionado. Pero déjame que termine. Como red. Yo no la cuestiono como red para lo que está creada, pero no para ser privado. Pero si saben hacerlo, ¿por qué no lo van a hacer? Si tienen cualificación profesional, tienen el conocimiento y tienen los medios, ¿por qué demonios no van a hacerlo? En un momento en que por tierra, mar y aire hay que combatir el virus. El sistema público, eso es privatizar el sistema público. Después, ¿dónde se llevan esos cribados? ¿Quién lleva esos cribados? Pero es que... ¿Quién lo lleva? ¿A dónde se lleva? ¿A los laboratorios privados? Claro. Pero por favor, Amalia, que tienen su ordenador y están en comunicación, que en una tarjetita... Es que los cribados no se llevan en el ordenador. Hay que llevarlo al laboratorio. Y tiene que haber personal cualificado para llevarlo, que no es solamente hacer el cribado. Bueno, Antonio Jesús, para terminar... Es para alimentar los cribados, evidentemente. Vosotros, ¿qué vais a defender? Un minuto. ¿Qué vais a defender si no? Amalia... Yo es que te escucho fatal, Antonio Jesús. Tengo que darle a mi portátil un montón de volumen para escucharte. Venga, pues ya... A ver, Antonio Jesús, adelante. Que coincidimos en una cosa. Que esto no es perfecto. El sistema no es perfecto. De hecho, están muriendo gente. Esa es la realidad. Pero que no deduzca que hay que poner todos los medios disponibles, los que tengamos, para combatir esta pandemia. Es que si no, contrario, sería... Eso se habrá que hacer política. Cuando recurre a lo público o público. Todos los medios de los que dispongamos, público y privado, hay que ponerlos a disposición de la lucha contra esta pandemia. Y lo demás es demagogia y hacer política, Amalia. Y es que parece el mundo al revés, lo que decía anteriormente. Es demagogia decir que desde lo público es de donde se hace, porque es una prueba muy seria con grandes riesgos. Vale, déjame diez segundos. Déjame diez segundos que te explique. ¿Eso es demagogia? Hace falta un quirófano para hacer una PCR o para una vacunación. A las ocho de las maneras nos vemos en el centro de salud para que veas cómo se hace una PCR. Mañana nos vemos a las ocho en el centro de la libero. Por desgracia, por desgracia, eso te voy a enseñar. Pero, Amalia, por favor, Amalia, Amalia, que Antonio Jesús ha pasado el virus, coño, que le ha pasado, que se ha infestado. Claro, claro. Sabes perfectamente cómo se hace. Claro, déjalo que hable. Claro, claro. Es un testigo de cómo se hace una PCR. Y no me digas que hace falta un quirófano, porque lo han hecho en mi propia casa. A mi mujer se le dijeron en mi propia casa una PCR. Un equipo perfectamente equipado. ¿Entiendes? Igual se puede hacer en una farmacia, se puede hacer en muchos sitios. Y una vacuna más fácil todavía. Yo no he hablado de quirófano. He dicho que hay que tener unos espacios con unos profesionales, con los EPI, y luego eso hay que transportarlo. A ti te lo hicieron en tu domicilio. ¿Y quién te lo hizo? En mi casa, en mi casa, se desplazaron del centro de salud. Bueno, y a mí en la escalera... Y después, en el campo de salud, en la vacuna de la gripe con una PCR, que no tiene nada que ver, hombre. Que se pueden hacer también en las farmacias, que en las farmacias también pueden hacer PCR y pruebas serológicas, señora Amalia. Pueden hacer muchas cosas. Y están habilitados si tienen conocimiento y profesionalidad para ello. Bueno, que se nos... Lamentablemente se nos fue el tiempo. Hemos sobrepasado nuestro tiempo. Lo único que, vuelvo a insistir, si logramos converger todos los recursos y no hacer limitaciones, y no pensar solamente en que hay que defender lo público, por supuesto que ya se defiende, y lo pagamos, y también lo pagamos entre todos. Aparte de lo privado, que cada uno tiene posibilidades de pagarlo si quiere y puede, lo que es obligado, de obligado cumplimiento, es pagar lo público. Ya lo pagamos. Y por lo tanto, así lo defendemos. Pagando. Hay más muestra de defensa de lo público que pagando. Bueno, pues eso hacemos. Todos los españolitos pagamos lo público. Luego se benefician los que pueden y más de lo público. Pero, vuelvo a insistir, que si se hace converger todos los recursos, sean privados, públicos, las magníficas farmacias que tenemos, los extraordinarios centros de salud que tenemos, etcétera, etcétera, unos funcionarán mejor y otros no tanto. Pero, en definitiva, vamos a ello. Hay que ahora centrarse única y exclusivamente en evitar el contagio y vacunar por tierra, mar y aire las 24 horas del día, de día y de noche y los 7 días de la semana. Y así sucesivamente hasta acabar con esto y dejarse de zarandajas y politiqueos baratos. Y esa es la única solución. Y si hay otra, que me vengan y me lo expliquen. Porque yo no encuentro otra, la verdad. Y otras no han funcionado. Ni hemos doblegado el virus, ni la curva, ni hemos vencido al virus, etcétera, etcétera. Estamos recaída tras recaída debido a la gestión errática del gobierno y de algunos otros gobiernos. No solamente el central. Bueno, y hasta aquí, porque me dicen ya que es imposible continuar. Antonio Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, un placer, Antonio. Igualmente. Y Amalia, muchas gracias. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y ojo, atentos a... Si Dios quiere y si Dios no quiere, también estoy. Si Dios no quiere, te aseguro que no estarás la próxima semana aquí, Amalia. Te lo aseguro. Yo no creo que sea Dios quien lo decida. Lo tendré que decidir yo. Sí, bueno, pues pon todo lo que puedas de tu parte. Que como Dios decida otra cosa, tú aquí no estarás, ¿sabes? Bueno, el caso es que... Ese lo dice tú. Bien. Es un dicho popular, pero quien dice de Dios también habla del destino y, lógicamente, pues ahí incluimos todas las vicisitudes que, lógicamente, pueden afectar al ser humano. Bien. Lo cierto es que hay que estar atentos. En las próximas horas todavía no tengo ninguna información al respecto, pero en las próximas horas es posible que se vayan a endurecer las medidas después de la reunión que ha habido esta tarde, a mediodía, vamos, en Sevilla, en la reunión de las comunidades autónomas y el ministro. Bueno, pues vamos a ver lo que decide la comunidad autónoma de Andalucía, pero todo indica, según avanza el contagio, que van a endurecer las medidas. Así que de ello hablaremos, si Dios quiere el destino, el próximo martes, aquí en la Tertulia de Interalmeria. Muy buenas noches, amigos.